Mario Ocaña disertó sobre la figura de Manuel Pérez Petinto y Costa, quien fuese cronista oficial de Algeciras desde 1948 hasta su fallecimiento en 1953. El profesor recordó la carrera de este algecireño, nacido el 9 de diciembre de 1871, licenciado en Derecho y que fue secretario del Ayuntamiento desde el 11 de diciembre de 1908 hasta el 18 de abril de 1931, fecha en la que solicitó su jubilación por impedimento físico. Igualmente, la Edil de Cultura ha puesto de manifiesto la gran contribución de este personaje al mundo de la cultura algecireña que le devolvió esa gratitud dando su nombre a la Biblioteca Municipal de la zona norte de la ciudad, ubicada en la barriada de la Granja.